Música Bienvenidos amigos a nuestra segunda parte de las clases de astrología. Ya habíamos destronado a Saturno y vamos a poner en su sitio para que, bueno, para que ustedes lo puedan ver mejor. Vamos a ir subiendo el horóscopo, poco a poco lo vamos a subir. Hasta que llegue Júpiter a la casa 10, que sería, la casa 10 corresponde siempre a Capricornio, que ahora ya pues está en la casa 3. Pero para que vean ustedes a Júpiter, que precisamente Júpiter está casado con Juno, con Hera. Juno no es Jano, ¿se acuerdan ustedes del dios Jano? Que da origen a Juan, a Januari, a Enero. Bueno, Juno es distinto. Júpiter es el dios de los cielos, completamente ya reinante, feliz. Ha destronado a su padre, tiene todo el poder dictatorial, naturalmente. Y entonces, él está casado con una reina, con una diosa mucho más antigua que él, que sería la diosa Jano. Celosísima. El Júpiter en astrología representa las expansiones. El subir para arriba, el tirar para adelante. Júpiter, donde esté Júpiter, y ahora está en Leo, esos signos son muy bienaventurados. Porque normalmente Júpiter, claro, lo mismo que expande para lo bueno, también expande para lo malo. O sea, conviene no salirse un poquitín del camino, como está diciéndonos Saturno, ¿no? Porque Saturno se queda vigilante. Vigilante. Entonces, este señor, que es el Zeus, de ahí viene la palabra Dios también, Zeus, Dios, y que los romanos llamaron Júpiter. Nosotros le llamamos Júpiter porque es la última civilización que tuvimos. Así que queda instalado en los cielos Júpiter como dios de los cielos, casado ni más ni menos que con la gran Hera, con la gran Juno, diosa también de los cielos, y quedan como emperadores. Pero claro, ahí no queda la cosa. Porque Júpiter era muy sinvergüenza, pero muy sinvergüenza. Y quiero dedicar la próxima semana a contar algunas de las cientos de miles de aventuras y de rollos y de líos, amoríos y problemas de cama que tuvo Zeus con diosas, con mujeres, con hombres, no me importaba nada. Zeus fue tremendo, pero también hizo grandes cosas. Y era que tenía más cuernos que un saco caracoles, no se quedaba corta y estaban a las greñas todos los días. Amigos, les veo el próximo viernes. Basado en estas cosas, haremos el horóscopo. Gracias por su atención. Hasta luego. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Tu latina, yo latino. Every party, todo junto conmigo. La confundida completa. Siempre al día, a toda la hora. Prende tu televisor. Prende tu televisor. Que tú es Miratv y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambies, no. Son buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Ha, 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 ha.